Hola a todos, KJ el sultán de las apuestas les trae hoy, un día más lleno de buena información deportiva. Ayúdanos a compartir este vídeo, para que llegue a más personas, gracias por tu apoyo. Bueno amigos, hoy tuvimos una raza total, pegamos todos, el de fútbol y el club bruja. Y de béisbol pegamos el de Philadelphia y el de Houston, y les dije que los combinaran para cobrar más. Aparte miren el parlay que pegamos de fútbol hoy, ahí están las pruebas no como los demás que solo dicen que ganan, pero no lo muestran. Atentos. A partir de este día 8 de agosto, arranca la pretemporada de la NFL, ya contratamos a los informantes del año pasado que nos pusieron a ganar, de hecho ya tenemos para el día 8, 4 confirmados, un partido arreglado y 3 super fijos, de los 4 2 son hembras. Vamos con todo esta temporada, a los afiliados al plan VIP, y con todo. Les voy a incluir esa información en las jugadas. Mi primer regalo para todos ustedes hoy. Lo va a defender este logro. Tomen nota. Estos son, los jugadores mejor pagados, de las ligas europeas. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.